Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marina Quesada Alcaraz, de la empresa Sentiglo. Venimos ofreciendo un servicio de un portal de proveedores online que se llama cuentasporpagar.com, el cual automatiza todo el proceso de las cuentas por pagar, desde la orden de compra hasta que se realice el pago de la factura. El contacto es mquesada.com.